LENTE MUSICAL Ellos son Diego, Alejandra y Cristian. ¿Por qué no me trajeron a los otros integrantes? Son 14. Claro que sí, son 14, que les enviamos un saludo especial, pero nos tocó hacer un viaje repentino y para meter 14 en el carro. Bueno. Pero bueno, estamos tres en representación de Tropical Internacional Orquesta. Nos encanta tenerlos acá. Vienen a promarcinarse un nuevo video de Ya no creo en el amor. ¿Quién no cree en el amor? Ya no creemos en el amor. Lastimosamente muchas personas nos pagan mal y por lo tanto dejamos de creer, dejamos de confiar en las demás personas. Pero de todas formas el amor es bonito. El amor es muy hermoso y no hay que dejar de creer en él. ¿Quién fue el que escribió esta canción? Bueno, este video y esta canción de Ya no creo en el amor es de la autoría del maestro José Cruz de Lima, Perú. En Lima, Perú, él cuando se encontraba por allá descansando, me llama y me dice, Diego, es que he mirado cómo ha ido progresando su trabajo y quiero que ustedes me graben esta canción. Es de mi autoría, es de mi composición y por lo tanto quiero darles a ustedes esa responsabilidad. Y pues con mucho gusto nosotros tomamos ese cumplido para poder grabar y lo que presentamos ahora ya no creo en el amor. Sí, ustedes han venido trabajando varios géneros desde lo tropical, pero ahora esta canción específicamente es tropical internacional. Sí, ya hemos querido enfocarnos en esa parte internacional y en ese momento estamos trabajando con un compositor también argentino que se llama Walter Rago. Este es un compositor que ya nos ha dado prácticamente cinco o seis letras de su autoría y pues vamos fuertemente trabajándolas. En Argentina están sonando mucho ya, se están pegando demasiado. Estamos trabajando con el maestro José Cruz desde Perú. Sí, entonces tratamos de internacionalizar Hugo Ortega, que también es un artista nacional, el maestro Álvaro Mesías. Entonces hemos tratado también de darle como ese tema internacional para que nuestra orquesta empiece ya a moverse por todo Latinoamérica. Claro, y llevan tres años de trayectoria, pero ya han estado en buenos niveles de posición. Por ahí vi que quedaron como de segundo lugar en unos rankings mundiales en Canadá, acá quedaron de primer lugar, cuéntame un poquito de eso. Sí, gracias a Dios somos de nuestra región, de Nariño somos la orquesta más joven, llevamos legalmente constituidos tres años y medio. Pero en esos tres años y medio nosotros ya tenemos doce sencillos, de los doce ya tenemos un álbum que son composiciones de las personas que acabo de nombrar. Y sí, de todos los géneros, salsa, merengue, cumbia, tropical, bachata, tenemos una bachata muy bonita. Y esto nos ha dado para que desde otras ciudades nos inviten a participar a unos eventos y pues que gracias a Dios hemos dado todo y pues ahí vamos. En Canadá quedamos con el tema Piel en Salsa en segundo lugar en un ranking mundial de 50 emisoras. Sí, quedamos en segundo lugar. Igualmente hace poco terminamos un concurso con CEO Records y su barrio TV de Chicago, Estados Unidos. Y entonces primero nos inscribimos pensando pues que bueno vamos a ver qué pasa y llegamos a la semifinal gracias a Dios. Llegamos a la semifinal, nos falta un poquito pero vamos a seguir trabajando para estar ya en esas finales. Espero pues de todas formas llegar a un concurso de Chicago y de Cali con empresas como CEO Records es bastante grande. Importantísimo además darle fuerza a este género porque llegan muchos nuevos géneros que igualmente son buenos pero esto ya es tradicional. Entonces no se puede dejar apagar ¿verdad? Claro que sí, eso es lo que tratamos de hacer y además tratamos de crear nuestra propia identidad. Yo sé que las orquestas de pronto podrán tocar covers de otros artistas pero lo que nosotros hemos querido y hemos tenido como tal es tener nuestra propia identidad y tener esa visión a que conozcan lo nuestro, a empezar a mostrar lo de nosotros. Y como usted lo dice ya son géneros que son tradicionales, que son conocidos. Por ejemplo ahorita estamos con, ya no creo en el amor, en Género Salsa, que es muy bonito. Gracias a Dios ha gustado y recibo buenos mensajes de varias partes del mundo. Y bueno, vamos a seguir dándole hasta que la gente pueda bailarse todos nuestros éxitos. Perfecto. Ahora Alejandra, cuéntanos un poquito del video, ¿dónde lo grabaron? Bueno, pues este video, antes de contar esto quiero saludarlos de verdad a ti, qué gusto conocerte solamente por televisión. Bueno, hablando un poquito acerca del video, fue grabado precisamente en Pasto, en esta bella ciudad de nosotros los nariñenses, por así decirlo. Porque aunque no soy de raíz nariñense, pero me considero pastusa, la verdad fue algo muy bonito. Pasamos por muchas cosas en este video porque la verdad estábamos como ya retrasando el video, ya que pues, bueno, muchas veces no podíamos adecuar la fecha, la locación. Unos chicos no podían, otros podían. Uy, es que es difícil, entre 14, juntarlos a todos es complicado. Yo no sabía si iba a ser la modelo, la otra, por así decirlo, o iba a ser la modelo principal. Si era la novia o la amante. Eso, palabras sexuales de la novia, la amante, no sabía qué ponerme, bueno, yo decía quién será mejor. Son cosas que uno en el momento se pone a pensar, la verdad. ¿Al final fuiste la modelo para la novia o para la amante? Yo fui, al final fui la amante, la que la miraban mal por eso. Pero bueno, se pasó por muchas cosas para llegar como tal a hacer el video y la verdad pues se dio al final algo muy bonito. Ya por acá mi compañera también contará el resto de anécdotas porque pues en su momento no sabíamos muchas veces cómo actuar. Yo soy una persona que todo el tiempo está riéndose, tenía que actuar a veces con rabia, con enojo, pues porque se me iba la otra persona. Pero bueno, se dieron las cosas y así lo realizamos. A ver, Cristian, por ahí me contaron que hubo algo de que la modelo llegó tarde, que una cachetada, que si era de verdad, que si era fingida. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, pasaron varias, varias cosillas en la grabación de este video. Una de ellas fue precisamente que la modelo llegó dos horas y media tarde, nos dejó esperando. Y nosotros ya estábamos, unos por el trabajo, otros por el estudio, ya, como estresados. ¿Y en esas dos horas y media que hicieron? Cruzados. Se arrancaban los pelos. Y grabar algunas partecitas como de mi parte cantando y tomas generales o las tomas de ellos haciendo de la otra. Pero siempre sí, siempre fue complicado. Claro, anécdotas, por ejemplo, cuando el muchacho, el protagonista, salía corriendo detrás de la modelo, casi se da contra una barra, casi se golpea. Hay una parte donde aparece que nos estamos testeando, ¿cierto? Que, pues, yo soy el amigo enamorado de ella, que la quiero, quiero, el caimán, mejor dicho, porque ella, pues, está en esta mala situación y yo la quiero enamorar ya que dejó al novio. Aprovechar y agusanear. Entonces, hay una parte en la que aparece en el video que nos testeamos, pero, pues, la realidad es que al final se nos olvidó grabar eso. Me tocó testearme aquí con el maestro. Christian, ¿será que puedes venir? Y yo como que todo cariñoso escribiéndole a Diego, ¿no? Pero son cositas que pasaron. Y cuando iban corriendo, hay una parte donde él va corriendo detrás de ella, ¿no? Cosa que, pues, lo tomó muy literal y se fue casi un kilómetro hacia atrás y casi no la alcance y era corra y corra y el dron como que ya baja. Pero bueno. Bueno, chistosísimo eso. Entonces, inviten ahora a todos nuestros televidentes de mi gente para que no se pierdan este video. Bueno, antes que nada, un saludo muy especial a la gerencia y a todo el equipo de restaurante Bistro 18 grados, que fueron los que nos prestaron las locaciones para grabar nuestro video. Y igualmente a todos los chicos de Tropical Internacional Orquesta. Quiero invitarlos a todos los televidentes para que miren Ya No Creo en el Amor. Ya No Creo en el Amor es una historia muy bonita. Escuchen muy bien la letra. Es una historia que a veces nos sucede a todas las personas. Así que, mírenlo por YouTube en nuestro canal.